La vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris presentó este viernes las líneas generales de un plan para crear una economía de oportunidades en Estados Unidos y se centró en prometer que luchará para reducir el coste de los alimentos y perseguir a empresas que inflan los precios. Quiero hablar de construir lo que he llamado la economía de oportunidades, explicó en un evento electoral en Carolina del Norte donde dijo que hay productores y empresas del sector alimentario que no siguen las normas y que si es elegida presidenta las perseguirá. Mi principal prioridad es reducir los altos costes donde importan más en el coste de los alimentos, indicó la vicepresidenta en la primera presentación de su política económica si llega a la Casa Blanca tras las elecciones del 5 de noviembre.